Cancelas y no pagaste el tiempo y porno. Y es probable. Decime que vení. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos vení? ¿Se sacó? ¿Qué? ¿Cementa y tres? ¿Dosantos meses? ¿Ciento ocho mil? No. ¿Sale el problema? ¿Tenés el número de trámite? Lo vamos por ese y si tú sales porque está cancelado. ¿Pince, cincuenta? ¿Cinca? ¿Cuenta? ¿Cuenta y cuatro dos años? ¿Vergina Torosa? Sí. ¿Cuáles son los deditos? Sí. ¿Cáles son los deditos? ¿Acá le la vuelta? Es amarillo, sí. ¿Cómo estás? Necesito asesoría jurídica gratuita. De 9.30 a 12.30. Mañana. ¿Tenés abierto y no la puedo? ¿Y para radicar denuncias también? Sí. ¿Qué tipo de denuncia? Mirá, es una denuncia por fraude y... Por las cosas. Salís y volvés a entrar. ¿Por acá al lado? Sí. Claro. Por någonting vista. No, de no.